Señor te pido hazlo otra vez Eso que eriza mi piel otra vez Tócame, aviva el fuego que hay en mi No me dejes perecer Perdóname otra vez Amame otra vez Y tócame otra vez Lamento haberte ofendido Sin ti no encuentro sentido No, llámame otra vez Visítame otra vez Si no te enojes conmigo Y vuelve a mí y te lo pido Las voces de mi cabeza Y los demonios del pasado Dicen que debo olvidarme A lo que tú me has llamado Y si no fuera por las cosas que me has hablado Si no fuera por todo lo que me has mostrado Perdido y acabado Si no me hubiese bautizado quien fuera Como la primera vez Quítame este beso que no aguanto más Lamento olvidarme de que había más Me conformé y lo sé Por mi terquedad yo pequé Amame otra vez Y tócame otra vez Lamento haberte ofendido Sin ti no encuentro sentido No, llámame otra vez Visítame otra vez Si no te enojes conmigo Y vuelve a mí y te lo pido Cometí un error Sé que me costó Más de muchos sueños Perdón señor Repara las vidas Que yo dañé Mira que me cuesta acercarme Y en verdad no lo sé hacer Necesito señor Tu fuego me quemará Misericordia y favor Con eso avanzará Respalda mi llamado Ven que estate a mi lado Aviva el fuego que hay en mí No me dejes perecer Perdóname otra vez Amame otra vez Y tócame otra vez Lamento haberte ofendido Sin ti no encuentro sentido No, llámame otra vez Visítame otra vez Si no te enojes conmigo Y vuelve a mí y te lo pido Amame otra vez Y tócame otra vez Lamento haberte ofendido